Música Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este programa Ni Blanco Ni Negro. Este programa, como ustedes saben, es para crear una opinión sobre el tema que vamos a debatir hoy. Hoy debatiremos el tema de la corrupción en España. Es un tema que preocupa mucho a los españoles. Es el segundo tema, después del paro, que preocupa a los españoles, el tema de la corrupción de los partidos políticos, la corrupción general. La Unión Europea marca como primer país de Europa de mayor corrupción en la propia Europa. Por lo tanto, hoy, sin más, voy a ir a presentaros a los contratulios de hoy. Tenemos a don Arcadio Domínguez, analista político de mi derecha. Buenas noches y bienvenido a este programa. Buenas noches y gracias por invitarme de nuevo a compartir esta mesa. También tenemos a doña Victoria Ponce, diputada regional del Partido Popular. o por el Partido Popular. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Tenemos también a Heriberto Dávila, por Nueva Canaria, que es secretario de Comunicación de Nueva Canaria. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. También tenemos a Isabel Guerra, por el Partido Socialista y consejera del Cabildo Insular de Gran Canaria. Buenas noches y bienvenida a este programa una vez. Buenas noches. Bien, como decíamos, vamos a dar un minuto a cada uno para que sobre la exposición de la corrupción que afecta a España, que nos tomen una posición de qué se debe hacer. La opinión de la gente es que el segundo tema más preocupación que tienen los españoles es el tema de la corrupción. En la próxima semana entraremos con un programa que se llama, que es el primer tema de los españoles, que es el paro y su ley, la nueva ley laboral que se ha hecho por el gobierno de Rajoy. Pues esta noche vamos a hablar de la corrupción y, don Arcadio, empieza usted, termina con la exposición y después hacemos al revés para que no me diga que yo estoy manipulando. No, 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 no. Don Arcadio. Una broma. Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando por la emisora de radio en el Día Mundial de la Radio y también a los que nos ven por televisión a través del Canal 13 El tema de la corrupción, efectivamente, como acaba de decir don Nicolás es un asunto de tremenda actualidad pero no de una actualidad de esta semana, de estos días o de los últimos meses es una actualidad casi que viene desde hace ya tantísimos años que yo ni me acuerdo muy bien cuando empezaron los casos de corrupción en este país Uno de los primeros casos, les recuerdo, fue el Zofilesa el Partido Socialista lo asumió Hace muchos años, ¿no? Y a la época de Franco ya no hablé más Lamentablemente la relación entre corrupción y política es demasiado estrecha es demasiado, vamos a llamarla, cotidiana y conocemos los grandes casos de corrupción que llegan a los tribunales y que son, digamos, en capitales o en propios gobiernos así regionales pero hay pequeños casos de corrupción en multitud de ayuntamientos y en un montón de sitios Esto, nunca terminaremos de acostumbrarnos a este tipo de lenguaje La corrupción, creo que por definición habría que erradicarla de todos los ámbitos Lo que sucede es que, yo creo que usted nos invitó esta noche para hablar solamente de corrupción política porque la corrupción está muy extendida en todos los ámbitos de la vida cotidiana en el mundo empresarial, hay corrupción en otros estamentos que no quiero tampoco provocar discusiones paralelas a esta pero los hay en todos los sectores y en todos los ámbitos Y la propia ciudadanía, porque dicen, me están acordando ahora de una frase muy antigua que dice que los países tienen los gobiernos que se merecen sus ciudadanos Si somos honrados y sinceros y no somos tan políticamente correctos llegaremos a la conclusión de que en España en realidad todo aquel que puede, de alguna manera, pues tiene su caja B y hace sus trapizondas a pequeña escala, mediana escala o a gran escala Hoy por hoy, la corrupción en este país, lamentablemente para todos nosotros está muy extendida Acabamos de conocer un caso muy concreto en el fútbol que parecía que estaba ajeno a todo eso y también ya está en sede judicial, un asunto del FC Barcelona en concreto pero es que el antiguo presidente de los empresarios en Madrid también está en la cárcel y bueno, esto es un asunto que insisto que nos va a dar mucho juego esta noche podemos hablar mucho de esto pero vamos hasta el final, que no es el momento de esta hora inicial habrá que llegar a algún tipo de conclusión y yo, en fin, le doy paso al resto de los compañeros para que... ¿Niña Victoria? La verdad es que actualmente yo creo que una tarea fundamental de todos los políticos es lograr combatir el descrédito que tiene actualmente tanto la política como los políticos y yo creo que todos somos conscientes del porqué de este descrédito que tenemos los políticos en la actualidad uno de los temas obvios de los que vamos a tratar hoy la corrupción política, la crispación política que cada vez más vemos el rechazo de los ciudadanos a la crispación la pésima situación económica de muchas familias todas esas son causas del descrédito que actualmente vive la clase política yo creo que el objetivo de cualquier partido político es ser espejo en el que se puedan mirar sus votantes y que se sientan orgullosos de sus representantes y eso yo creo que es algo que debemos de volver a conseguir entre todos la receta yo creo que es bien fácil que parezca lo contrario yo creo que hay que tener un diálogo permanente con los ciudadanos escucharles, ver qué es lo que quieren porque muchas veces nos metemos en discusiones estériles que parece que solo importan a la clase política y realmente no importa al ciudadano tenemos que tener pasión por convencer aquello en lo que creemos nuestro ideario hay que venderlo creyendo en lo que estamos haciendo y también el servicio público porque yo creo que todos aquellos que nos dedicamos a la vida política lo dedicamos por un afán de servicio público por tratar de mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos otra de las tareas evidentemente hay que poner por parte de los gobiernos medidas para la lucha contra la corrupción que si le parece oportuna al moderador lo comentaré de forma más extensa en mi siguiente intervención bien, gracias don Heriberto sí, buenas noches yo solo comentar que creo que la corrupción como antes comentaba algo el compañero Arcadio es un tema mucho más profundo que un tema político por desgracia está dentro de la sociedad tanto por razones educativas, razones culturales y demás está muy imbricada en todos los sectores sociales nada más ver que cuántos médicos hacen una factura cuando uno va a hacer una consulta o cuántas veces te hacen trabajo sin tener factura por medio eso ya es una forma de corrupción ¿eso le quita responsabilidad a la clase política con respecto a la corrupción? no, rotundamente no, no se la quita porque evidentemente los dirigentes políticos deberían ser los que estuvieran, digamos, en la vanguardia de la lucha contra la corrupción y por desgracia en este país durante toda la democracia pues lo que se ha ido es ahondando las diferencias ahondando un modelo de sistema político que lo que hacía era fomentar de alguna forma la corrupción un modelo que se ha basado, por ejemplo, en el que siempre, digamos, estén los mismos nadie habla de eso porque parece que ese debate no interesa pero el 85% de los políticos que están en el Congreso de Diputados son funcionarios también eso es un tipo de corrupción, ¿no? porque al final, casi casi que para ser político hay que ser funcionario de carrera entonces yo creo que todas las taras que tiene el sistema político lo que hace es fomentar la corrupción también fomenta la corrupción el hecho de que haya gente que lleve 30 años en un cargo yo creo que si este país no se empieza a plantear el hecho de que los políticos no sean clase política sino que estén en la política durante un tiempo determinado pues siempre habrá esta corrupción, ¿no? y después yo quiero hacer una reflexión porque creo que la corrupción política ha interesado a la ciudadanía por desgracia cuando ha habido crisis y cuando ha habido falta de dinero en los bolsillos porque yo recuerdo no hace mucho, en torno al año 2005 hubo un informe de fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que decía que los mayores delincuentes medioambientales y los mayores delincuentes urbanísticos que había en Canarias eran los ayuntamientos yo me acuerdo que aquel informe interesó poco interesó poco porque la gente estaba a lo suyo la gente estaba trabajando de pedón, cobrando 2.500 euros la gente estaba trabajando de aparejador, de arquitecto tenía sus madres vinculados a la construcción o no, indirectamente o directamente y la corrupción interesaba menos cuando la gente ha empezado a tener problemas pues la corrupción política interesa más yo creo que en el fondo es un problema histórico que tiene que ver con el sistema político pero que también tiene que ver con lo cultural y lo educativo y al cual no le es mucho caso hasta que no ha quedado, digamos, otro remedio yo particularmente he hablado recientemente en alguna cena en algún encuentro que he tenido con alguna gente por ejemplo con empresarios que sé perfectamente que en su momento tenían unas prácticas del sobre por debajo y ahora son los primeros que en el bar, en el restaurante dicen los políticos que malos son pero el problema es que esa corrupción estaba implicada en toda la sociedad y la sociedad cuando las cosas iban bien no protestaba ni hablaba de la corrupción ni era el segundo problema de los españoles luego hablaremos de algún pacto que se pueda formalizar un pacto transparente tal como yo suelo decir yo tengo los bocillos de cristal por lo tanto son transparentes totalmente y por lo tanto desde la sociedad desde los partidos tienen que ir a ese fin tener los bolsillos de cristal y no tener miedo en decir las cuentas y sobre todo los contratos públicos de los ayuntamientos por la corrupción afecta a casi todos los partidos desde el partido comunista coalición canaria no sé si no a canaria no ha habido ningún caso no sé pero el partido socialista todo y parte mucho de esos casos desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas o sea todo aquel que tiene poder y sobre todo las políticas del ladrillo que se ha hecho después del gobierno del partido popular el anterior gobierno que hizo la ley esa de recalificar todas las tierras pues claro era un momento en que los ayuntamientos vieron la varita mágica de autofinanciarse con la corrupción y detrás del que robe evidentemente una parte para mí y una parte para el ayuntamiento o sea que no todos se quedaron los ayuntamientos sino muchas veces se los llevaban los propios ujieres que abrían en aquellos ayuntamientos o en comunidades autónomas vamos a dejar paso a Isabel para que nos den una pequeña hombre yo creo que aquí se han dicho por parte de algunos de la mesa cosas graves todo el mundo tiene una casa yo creo que en esta sociedad no se envía ni en estos momentos en lo de Carcadio creo que es inaudito sobre todo porque la corrupción que está implicada en toda la sociedad tiene mucho que ver también con que los ciudadanos perciban que los servicios que pagan se les devuelven en la misma proporción entonces cuando tú estás haciendo una lista estás en una lista de espera para un médico y ves que no te llega nunca no te llega nunca seguramente si es tu madre tu hijo o tu vecino pero con mucha implicación tratarás de que se le adelante la cita seguramente y eso entorpecerá el conjunto de la lista pero se percibe como que los servicios no son rápidos ni eficaces por algo que estás cobrando sobre todo si nosotros pagamos impuestos queremos que se nos devuelva en la misma proporción por lo tanto hay que diferenciar lo que es la corrupción ciudadana hombre yo entendería una persona que cobra 426 euros que está a punto de acabarse la prestación por desempleo que haga alguna chapuza para poder pagar el alquiler porque es que si no no llega el alquiler por lo menos lo entendería otra cosa es que lo aceptara pero lo entendería es lógico porque la economía sumergida surge porque hay una necesidad de unas personas de poder adquirir unos bienes a los que no llega y tiene que buscarse la vida de la manera que sea para poder adquirirlo por lo tanto si esta sociedad tuviese trabajo para todos seguramente no existiría o existiría menos economía sumergida o si se repartiera mejor el trabajo o si no tuviéramos una reforma laboral otra cosa es la corrupción política que durante los últimos años se ha incrementado todavía esa concepción que se tiene de España que yo no creo que sea tan real como se dice y desde fuera sobre todo desde fuera que esto es un país de corruptos o es un país donde navega la corrupción a instancia yo creo que tenemos una burocratización excesiva incluso que no evita ciertos casos de corrupción pero que en todos los casos incluso ralentizan y hacen casi imposible la corrupción sin embargo hay huellas o hay fisuras donde la corrupción cambia mezclar lo político con lo privado es una de las formas muchas veces que más se ha visto donde la política choca frontalmente con lo privado con intereses privados por lo tanto una ley de transparencia tiene que dejar bien claro cuáles son las líneas rojas que no se pueden pasar y que se han pasado durante mucho tiempo por parte de políticos donde la integración que se tiene del mundo privado y del mundo público navega entre un lado y otro y entonces se sientan en consejos de administración de ciertas empresas que pugnan por lo público que pugnan por lo público pues ciertos ministros o ciertos cargos públicos de toda índole pero eso debería en todo caso estar muy 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 controlado de toda índole y acaban en los consejos y acaban en los consejos a eso me refería por eso debería ser muy controlado y además ver las líneas rojas hasta donde se puede llegar y hasta donde no se puede llegar y que es lo que no se puede hacer y en ese sentido yo creo que la ciudadanía tiene hablaba Victoria de la crispación tiene derecho a estar crispada es decir que no se tenga para llegar a final de mes y que vea crispación política disculpa la crispación del ciudadano es más que entendible esa es más que entendible yo hablo de la crispación que muchas veces nos metemos en debates que no interesan o el insulto y eso yo creo que sí que lo rechazan los ciudadanos pero los ciudadanos están crispados están muy crispados porque ven que no tienen trabajo que no pueden acceder a ciertos servicios o bienes y servicios que la sociedad está ahí y no puede acceder y ven como sus cargos políticos parecen no afectarle o parecen vivir en otra dimensión ¿no? porque con ellos parece que la crisis no les afecta tanto o no llegan tan abajo porque aunque se les recorte un tanto por ciento nunca es comparable con un señor que está en el pari que no consigue trabajo y que tiene tres hijos en el colegio no tiene como llevar el bocadillo a media mañana al cole entonces yo creo que hay que diferenciar no es lo mismo y además hay cosas que se pueden si no justificar por parte de los ciudadanos que hagan si que es entendible que hagan porque como digo acceder a los bienes y servicios que hay en la sociedad es de justicia es de igualitario y en este país nos está llevando gracias doña Isabel pero ha pasado que la corrupción es más despasa el número de la preocupación de los ciudadanos pero al mismo tiempo será por el mayor número de parados que ha habido en España en la última en este último gobierno y comenzó la cifra en la anterior gobierno posiblemente al haber más paro hay mayor preocupación en estos temas que debatimos hoy vamos a ver un vídeo y vamos a ver la opinión de nuestra gente en la calle recogida hoy hoy en ni blanco ni negro hemos salido a la calle para conocer la opinión de las personas acerca de la corrupción política estas son sus respuestas señora usted que opina sobre la corrupción política pues que tenemos muchísima corrupción política que es horroroso ver cómo está este país y cómo está la juventud mejor preparada de vamos del siglo usted que le diría a los políticos pues que espabilaran que metieran menos las manos metieran menos la mano y que por supuesto ayudaran a la juventud la sociedad está como está por culpa de los políticos o un poco de todo bueno yo creo que un poco de todo pero yo creo que influye mucho de la política ¿qué consejo le daría a usted a los políticos? pues no lo sé yo sobre todo diría que muchos muchos políticos tendrían que irse porque no se puede coger la silla para tantos años y dejar que la gente también los nuevos pues aporten algo pues sinceramente creo que es la culpable de que tengamos esta sociedad tan desequilibrada y creo que deberían cambiar un poco y pensar en nosotros porque ellos son personas como nosotros y eso no lo tienen en cuenta un consejo que le quitaran por un mes el sueldo que ellos tienen que los pusieran a trabajar como personas que necesitamos el dinero para sobrevivir diariamente a trabajar como en un supermercado que mucha gente trabaja por necesidad y lo pasa bastante mal para que vieran lo que se sufre y teniendo hijos en cuestión de los estudios porque soy estudiante para que vean cómo se sufre el nombre de parte una matrícula de una universidad ¿cree usted que siempre ha existido la corrupción en la política? sí lo que pasa que ya vivimos en una sociedad que todo pues más o menos sale a la luz y claro ya ahora se nota más antiguamente tú te callabas era un partido único si tú ibas contra él iban a por ti hoy por hoy no cada uno es libre de lo que opina lo que piensa y yo sigo opinando de que no es mayor pero yo creo que se le da a conocer más me parece una verdadera vergüenza y lo más de todo es que estemos el pueblo como estamos por culpa de ellos porque ellos sí se embolsillan el dinero a nosotros a los pequeños y medianos empresarios como soy yo nos tienen exprimidos a impuestos y nosotros es increíble de que ellos se queden con el dinero del pueblo ¿usted cree que cree que es lo que piensa la sociedad en general acerca de nuestros políticos por ejemplo aquí en Canarias aquí en Canarias pienso en realidad que necesitamos un cambio ya es más yo soy de la opinión que deberíamos hacer un paro general en medios y medianos empresarios general de 24 horas para que ellos ni consumir luz ni nada para que ellos donde se están beneficiando sepan lo que realmente estamos sufriendo nosotros ¿cuántos políticos cree usted que en Canarias deberían de dimitir? prácticamente yo considería un sistema americano que hubiera dos o tres o tres o tres elecciones partidas para que se quedaran dos como finalistas y entre esos dos eligiera y realmente un partido porque un partido o dos pero que opinen no que tenga un partido solo la mayoría absoluta ¿qué consejo le daría a usted a nuestros políticos? que pensaran más en nosotros que ellos también se hacen mayores que igual con la ley de dependencia que la han quitado que de la misma manera que yo me voy a envejecer ellos también van a envejecer y no tenemos ni una residencia donde podemos meternos hombre opinar opinar me parece una vergüenza que la mayoría de los políticos casi el 90% de los que tenemos sean corruptos me parece muy fuerte y que después la justicia a ellos no los trate igual que a todos los demás me parece más fuerte todavía ¿y los políticos en Canarias qué le diría a usted? hombre que miraran un poquito más para esta isla Gran Canaria no solo para Tenerife y que se dejaran de como quien dice chupar un poquito y que miraran más por el pueblo ¿usted cree que ya la sociedad está harta de la mala gestión de los políticos? sí está muy harta lo que pasa que el problema que tenemos y yo me incluyo es que todos hablamos de boca para afuera pero cuando tenemos que actuar actúan dos o tres ¿qué consejo le daría a usted a los políticos canarios? que fueran un poquito menos sinvergüenza y que miraran más por el pueblo pues opino que están todos corruptos sea el partido que sea el que está en el poder se lleva lo que quiere y el que va a entrar igual si usted fuera política ¿qué sería lo primero que haría para el archipiélago? pues lo primero que haría es darle casa al que está en la calle y que no pase nadie hambre ¿usted cree que siempre ha existido la corrupción pero ahora se hace más visible? yo pienso que sí que ahora se hace más visible ¿cuál es el consejo que le daría a usted a los políticos? pues que se llevaran menos dinero a ellos y repartirán más al pueblo si puedo decir lo que pienso pura mierda ¿qué consejo le daría a usted a los políticos? cambiar todo cambiar todo ¿por ejemplo? para la gente que verdaderamente son honrados ¿usted cree que la gente ya está cansada de la gestión de los políticos canarios? sí pero hasta que el pueblo no se no se pone contra totalmente no va a haber cambio bueno yo pienso que es una enfermedad muy actualizada ¿sabes? que se está llevando a cabo y es una enfermedad que está haciendo mucho daño a la sociedad ¿siempre ha existido o ahora se hace más visible? yo creo que de un tiempo hasta parte con mucha está muy muy claro muy antes si existió no se vio tanto como ahora ¿sabes? y eso que los medios de comunicación están muy ¿sabes? no se pronuncian mucho ¿usted qué haría para reducir esa corrupción en política por ejemplo? poner más vigilancia sería ¿usted qué consejo le daría a los políticos? que fueran más honrados más honestos que la vida es corta porque a la hora de la verdad la vida se va pronto cuando nos damos cuenta ya tenemos 60 años y resulta que se va rápido y también se hace mucho daño a la sociedad que la sociedad tiene derecho a vivir los pobres ¿sabes? y realmente Jesucristo yo creo que nos fue de derecha ¿cuál es la corrupción? bien hemos visto la opinión de nuestra gente en la calle hoy mismo por la mañana evidentemente todo está en contra de la corrupción y que hay que cambiar las leyes lo traslado a nuestra mesa para que proceda en el debate empezamos con Isabel porque y después terminaremos con el Partido Popular al final de tal porque la semana pasada hablaron los de Nueva Canaria hombre era lo que estábamos diciendo con la anterioridad que la gente tiene el derecho yo creo a la pataleta y a sentirse crispado sobre todo cuando no hay acceso a los bienes y servicios y sin embargo parte de la sociedad sí tiene acceso entre ellos se incluyen los políticos con cargos políticos y con unos sueldos elevados en este sentido creo que los ricos son más ricos en esta sociedad y los pobres son más pobres y en todo eso la gente joven la gente perdón está percibiendo con mayor claridad porque corrupción no es de ahora la corrupción hace años que se da pero se percibe ahora con más intensidad precisamente por el efecto de la crisis y también porque lo decía los medios de comunicación llegan a todos lados existen medios plurales como este por ejemplo donde se pueden llegar a todos lados las redes de comunicación son mucho más rápidas también porque antes no sabíamos lo que estaba pasando en Siria sin embargo hoy tenemos varios conceptos por donde van los tiros en Siria y hoy se están juzgando cosas que pasaron hace años tampoco lo viven entonces la justicia en ese sentido es bastante lenta en cuanto a juzgar a corruptos y a corruptas y eso también tendremos que arreglarlo en ese pacto que hablaba antes Nicolás por sanear el sistema un sistema que está pues herido y herido de muerte si no somos capaces los partidos políticos en general de ponernos de acuerdo con este tema y hacer leyes transparentes y sobre todo que el ciudadano pueda participar y pueda acceder a la administración y a los servicios que se le prestan sí yo creo que evidentemente la gente tiene todo el derecho del mundo a estar enfadada con la situación está claro que cuando la gente ha visto peligrar por su modo de vida es cuando la gente ha reaccionado por desgracia y punto de vista durante muchos años se les dejó la política a los que les interesaba la política o sea a los que estaban aprovechándose de la política y ahora uno de los efectos positivos de la crisis es que yo creo que la gente está mucho más interesada por la política por bien común y eso es uno de los efectos positivos si es que se puede hablar de efectos positivos yo creo que a lo que hay que ir claramente es una reformulación del sistema en eso entra todo el sistema de partidos y entran muchas cuestiones pero desde luego desde Nueva Canarias nosotros sí tenemos claro que habría que intentar reformular todo el tema de la financiación la transparencia en cuanto a a los partidos políticos también nos hemos declarado a favor de una ley clara sobre la limitación de sueldos públicos lo que no puede ser es que el alcalde de Teror sin ir más lejos cobre más que el presidente del gobierno o sea es una cosa que no no se sabe que por parte de los ciudadanos se ve con con enfado y es lógico entonces ahora por ejemplo está planteando el partido popular en el congreso una ley sobre las administraciones donde el párrafo de los sueldos públicos no hay quien lo entienda ya he hablado con algunos constitucionalistas que no entienden entonces en vez de decir las cosas claras oye usted es el alcalde de un pueblo hasta 20.000 habitantes usted cobra 1.500 euros al mes usted tiene una responsabilidad mayor con una población de 20 a 50.000 pues usted cobra 2.000 euros al mes estoy hablando por poner ejemplo una escala una escala según responsabilidades lo que dice es que es cierto que en la ley de las administraciones públicas se contempla justamente lo que tú dices no pero se contempla de una forma muy extraña que los constitucionalistas están alucinando con el asunto porque no con una escala no se está contemplando con una escala de responsabilidades se está comprendiendo el alcalde o sea el funcionario poblacional no el funcionario poblacional no se está poniendo la nueva ley el funcionario poblacional se está poniendo se está poniendo en base en base poblacional pero el sueldo se está hablando de que no puede cobrar más que un secretario de Estado claro se equipara el sueldo claro ¿por qué hablamos de eso? ¿por qué no hablamos de un determinado un determinado dinero con la cuantía de regulación anual que sube con el número de habitantes no, no es que liamos el asunto para que la gente no tenga claro cuánto va a cobrar y al final es que va a cobrar lo mismo que un secretario de Estado yo he hablado con un constitucionalista y aquella redacción ni se sabe ni se entiende entonces mosquera que estemos reformando estas cosas que tengamos una oportunidad y que no seamos claros con la gente para qué poner no es que no podrá cobrar más que un secretario de Estado no, 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 señores un alcalde con una población de menos de 20 mililitantes no puede cobrar más de 1.500 euros más el IPC anual y ya está y ya está y no liemos la perdida el problema es que el IPC anual yo no estoy tan conforme porque a los pensionistas no subimos 0.25 o sea había que subirle a los políticos a todas las grandes empresas 0.25 a todo el mundo eso es lo que había que hacer o al IPC de las pensiones no, no, no no las pensiones los sueldos de las grandes compañías como Gas Natural Endesa todos los que tienen representantes políticos dentro de su consejo de administración pero eso lo tienen porque lo quieren Nicolás lo tienen porque lo quieren eso es un tema también y ese es uno de los problemas eso también es un tema de corrupción Arcadio bueno bueno yo realmente reconozco que Endesa tiene en el consejo de administración a Felipe González o sea Gas Natural el otro tiene a José María Azna y cuando salga el señor Rajoy estará otra vez en Endesa después de haber decidido el precio de la luz de todos los españoles la ¿la toma el pelo o qué? Puerta Giratoria que le llamo ¿no? Puerta Giratoria o telefónica bueno para ser para ser digo consejo de Endesa solamente hay que ser el presidente del gobierno vicepresidente como era del partido socialista que a los tres meses ya estaban chufadas y la señora no recuerdo Teresa Renan de la Vega Teresa Renan de la Vega no y la otra Elena Salgado Elena Salgado que era ministra de industria y ministra de algo extra y ahí está enchufada y no tienen vergüenza no tienen vergüenza yo tendría la vergüenza y se me quedaría la cara de trozo eso es lo que espero que que no se corten vamos a ver si sacamos a ver si sacamos algo en claro de esto esto es un debate muy antipático Nicolás lo repensará porque es un debate complicado mira estaba todavía un poco noqueado por el vídeo que nos acabas de poner de esta mañana de aquí muy cerca de esta emisora donde bueno de una manera absolutamente casual pues se entrevistan a las personas que van por la calle y el desánimo es patente es innegable que la situación y el clima es muy negativo incluso llegué a oí decir a una persona que es la impresión la sensación que se tiene que el 90% de los políticos eso es decir mucho están todos pringados para entendernos de alguna manera esto termina uno realmente medio hundido tú dices bueno y esto qué solución tiene soluciones tiene que haberlo porque menos para la muerte para todo hay soluciones en esta vida pero evidentemente estamos en un periodo de mucho desánimo cuando tú ves que incluso la corona la casa real la jefatura del estado como la quieran llamar está implicada en casos de corrupción clarísimo en sede judicial cuando tú ves que en este país el gobernador del Banco de España tuvo que ser ingresado a la cárcel el señor Rubio hace unos años de esto directivo de empresas importantísimas ex ministro presidente en fin es cuando nos gusta un miembro que está juzgándolo aparta pero vamos a ver si 25 años para que no para que no pasito más allá el caso es que parece que no hay vergüenza y que está todo el mundo pringado ¿por qué? porque los que funcionan bien los que hacen las cosas correctamente los que no se han llevado eso no son noticias eso no sale en ningún lado entonces los que son noticias y son demasiado para el gusto de la población son mucha gente algunos han tenido que pagar con su propia digamos con pena de cárcel y con han tenido que pagar claramente pues esa desviación vamos a llamarla así en la gestión pública pues que son medidas que deben ser ejemplarizantes parece que no desanima al que a otro que viene detrás que lo hace incluso mayor pero no me resisto a aportar en el debate algo más dar un pesito un poco más de cordura yo creo que este país necesita en la terminología informática que sea reseteado necesita un resete o sea hay que apagar y volver a encender porque se han cogido hay una serie de hábitos incluso es malo es muy malo acostumbrarnos a ver en los titulares de prensa de cualquier medio de comunicación en un telediario el caso de corrupción del día hoy no sé cuánto en tal sitio mañana al otro día en otro lugar entonces un poco uno se va acostumbrando y eso crea unos anticuerpos bastante negativos entonces lo del reseteo vendría bien y eso habría que hacerlo antes Heriberto lo apuntó en su primera intervención hay fórmulas hay leyes que en otros países ya han experimentado había que limitar los cargos los cargos públicos que son bastante en algunos casos llega a acostumbrarse a estar allí al frente de de una responsabilidad concreta pues en muchos países está ya limitado a ocho años máximo ocho años aquí aquí pasa una cosa que cuando lo quito de aquí ya le estoy buscando un hueco de la gente yo creo acceso al consejero de aquí de vamos a decir de de asuntos sociales que es la más que cuelga aquí del gobierno de Canarias y yo estoy convencido que mañana aparece el consejero de la compañía de seguro de seguro vale pero bueno pero aunque eso sea verdad ya sería un punto positivo que eso ocurriera porque por lo menos movería un poco los encajes el problema es cuando hay alguien que sigue siendo alcalde o presidente de un partido o lo que sea durante 30 años porque no se le mueve a nadie de su silla entonces por lo menos que si se mueve de una silla a lo mejor otro entra más joven o menos joven da igual y mueve algo el cotarro puede pasar eso que está diciendo el presentador pero ya es distinto yo creo que efectivamente tenemos que tener una esperanza de que se puedan cambiar las cosas yo creo que efectivamente habría que poner en marcha leyes que vayan lo único bueno que tiene todo este tipo de noticias pero Arcadio lo único que tiene es que son tantas leyes y ya no se necesita un abogado llevarlo al lado de uno porque si no la infanta por ejemplo con toda la educación con toda la formación que tiene pues no sé no contesto amoramente y dígame usted que cuando yo firmo un cheque o compro un sofá para mi casa pues tengo que saber que el sofá vale tanto y por lo menos una ama de casa tendrá que pagar el sofá y sabe que lo ha pagado ¿de dónde sale? de mi marido o del querido o de la querida yo no lo sé pero de algún sitio sale el dinero no puedo ignorarlo que una señora con 65 años que a lo mejor no tiene ni estudio ha firmado una preferente y a lo mejor resulta que ha perdido 25, 30 mil euros y la van a desahuciar de la casa y una señora que es infante que ha tenido bastantes estudios entre otras cosas porque se lo ha pagado a la casa real no sepa bien qué es lo que firma y entonces pues puede salvarse porque resulta que no lo recuerda esa es la paradoja de este país lo que sí tuvo la infanta fue dirigirse en su coche saludar cómodamente ir a posiblemente a una fiesta a decir su verdad y a contestar con los derechos además derechos del acusado tienen también que caerse en un saludo el colegio de pago Nicolás lo que animo a saludar correctamente también está UGT comisiones obreras es que está entre los sindicatos también ahí están los seres de Andalucía los seres de los empresarios Nicolás si me dejas cuento una anécdota muy básica yo trabajo en una pequeña empresa porque hay gente que nos interesa la política venimos a Tertulia y no no cobramos del Estado ni de ningún partido político hay gente para que la gente sepa que eso existe que no es un mito bueno aquí se viene y se cobra por eso en la autonomía o la televisión no creo que tampoco cobre mucho pero lo que quiero decir es que hay gente que hay mucha gente en este país que se dedica a la política sin cobrar un duro aunque hay gente que no se lo cree entonces yo trabajo en una pequeña empresa de informática y un compañero mío fue a vender una serie de materiales informáticos que no superaban los 200 euros a un instituto público y el señor secretario del instituto ese público estaba en un bar cuando fue mi compañero a vender el asunto y lo iba a hablar y decía que todos los políticos eran unos golfos y que los políticos eran allá y que los políticos eran acá pues ese señor entró después en el instituto y cuando mi compañero fue a ofrecerle el material informático este secretario del instituto le dijo que cuánto le daba por debajo a la mesa para aceptar la compra yo me iría directamente es un problema que tenemos yo me iría con una grabadora lo grababa y lo negociaba porque yo si cuando nosotros pedimos material informático por nuestra academia eso no quiere decir que todos los secretarios de la academia evidentemente lo que no es una cosa es buscar precios para beneficio de la propia empresa y otra cosa es decir no dame tú y yo tu presupuesto eso es lo que pasa pero esa es la corrupción no pero lo que pasa es que hay una compensación es decir es una descompensación es una descompensación he dicho descompensación Nicolás vamos a ver mientras haya personas que tengan prebendas y sean cargos políticos y no se entienda esas prebendas es decir ¿por qué le estamos exigiendo a los ciudadanos 40 años de cotización y sin embargo en el Senado con 7 años tienes para ya tener la jubilación ya anticipada ¿no? ¿por qué entonces ciertos cargos públicos y lo hemos visto en prensa en el Parlamento tienen dieta y a pesar de tener unos buenos sueldos y aparte tienen dieta y encima tienen incluso ocupaciones en empresas incluso privadas o autónomas que también cobran por ello porque como digo también porque los parlamentarios comen a 3 euros y pico que ha salido en la televisión y porque en los colegios públicos hoy se está restringiendo la comida y se está diciendo que no hay para comer es decir hay ciertas prebendas que no son explicables que aceptan ese precio porque eso vamos a ver si se subvenciona en el Parlamento de Español se subvenciona la comida para los parlamentarios para los diputados se subvenciona por eso sale más barato el catering por lo tanto subvencionemos a todos los niños de todos los colegios de este país y seguramente que es hasta ridículo que paga un niño en un colegio público pues a lo mejor 5 euros por su menú y un parlamentario pague en el Parlamento pues 3 euros con un cacho de comida que no vea y eso a la gente le crispa cuando lo ve antes no lo sabíamos o al menos yo no lo sabía ahora lo sabemos porque los medios de comunicación lo están divulgando pero antes claro que hace falta una regeneración política es que es importantísimo es decir que los dos grandes partidos políticos y yo soy de un gran partido político se supone pero hay cosas que no me gustan a ver Victoria me está pidiendo me está pidiendo se supone que los grandes partidos políticos se hayan puesto de acuerdo para renovar el Consejo del Poder Judicial pues hablan muy poco del garante que le tenemos que dar a los ciudadanos de confianza en la justicia a mi lo que me gusta porque se les condonen las deudas a los dos grandes partidos los bancos han condonado las deudas a los empresarios también que no se sabe a los otros no por ejemplo a los ciudadanos no o a los preferentes no se ha condonado las deudas hasta el Partido Comunista anterior Partido Comunista el PSD a Izquierda Unida a Izquierda Unida no después al Partido Comunista cuando se ha presionado no las mismas condiciones yo creo que a mí lo que sí me gustaría porque yo creo que estamos incluso criminalizando por comentarios que hemos hecho a compañeros que están en ayuntamientos y yo creo que ni es justo ni se merece ciertas afirmaciones que he escuchado hoy ¿por qué? ¿a cada ayuntamiento te refiere? no, porque de forma genérica has hablado de ayuntamientos ¿de algún ayuntamiento? no, has hablado no, tú has hablado de forma genérica y a mí me gustaría hablar de forma general porque no es cierto porque yo creo que pero no es cierto no solo del PP yo creo que en todos los partidos políticos hay mucha gente honesta y honrada que sí que está trabajando muy duramente por conseguir lo mejor para los ciudadanos y yo conozco compañeros como seguramente conozcan el resto de formaciones políticas que saben lo duro que es trabajar en un ayuntamiento que te exige una dedicación casi de 24 horas y que en muchas ocasiones si bien antes comentaba Heriberto que había gente que quebraron unos sueldos y es cierto y comparto lo que has dicho también no es menos cierto que hay otros compañeros en otros ayuntamientos que perciben sueldos que no son ni tan siquiera mileuristas y están 24 horas dando el callo por su pueblo entonces me parece que no es merecido ese tipo de afirmaciones yo no sé a lo mejor que es mal interpretado pero por eso me gustaría aclararlo porque nosotros la única referencia que había es sobre el supuesto supuesto digo supuesto porque no lo sé del alcalde de Teror que cobraba un sueldo como un por arriba del presidente de gobierno hay alguno más ahora yo pienso yo tengo que pensar pensar y creo positivamente que no es el 90% de los políticos que dijo un compañero aquí puede ser nosotros tenemos un alcalde que trabaja sin cobrar hay alcaldes que no cobran pueblos pequeños hay alcaldes que están en pueblos pequeños y no olvidemos que los pueblos los alcaldes son 24 horas alcaldes no duermen si le miramos que por la noche tienen que trabajar también tienen que representar el municipio etc o sea yo no creo que todos los políticos son corruptos si no no estaría yo aquí vivo ya me hubiera hecho la daquiri y no había ido a otro país o sea a otro país no al otro mundo vamos porque realmente si pensamos que el 90% de los políticos son corruptos yo no lo creo ahí entre la algor de la encuesta lo dice pero yo creo que puede afectar ¿cuántos políticos hay en España que están traiendo disputaciones? más de 70.000 ¿y cuántos casos de corrupción hay? significativo 2, 3, 4 casos que son los que están en los jurados o 30 o 30 pero eso respecto a los 70.000 pero la sensación también cuenta la sensación cuenta y el problema está no el problema pero hoy no se calla hoy sale todo el anterior sistema sí que no podía salir en que usted enciende una televisión un telediario una emisora de radio cualquier cosa y obviamente lo que destaca lo que llama la atención es el caso concreto de corrupción donde están todos los ojos no va a vender el medio de comunicación el medio de comunicación y sabe el medio de comunicación no va a vender ha nacido esta mañana un niño de 8 kilos bonito precioso y hermoso no va a ser no es una noticia la noticia es le metió el palo en el ojo crespín a a pulgacito esa es la noticia que le metió el ratón se come se come al gato y no al gato si come al ratón esa no es una noticia vamos a ver la marca España vende en el exterior yo creo que es importante poner en valor nuestro nuestro país que es un gran país que no es corrupción ni se refugia aquí la corrupción ni mucho menos porque hay países totalmente inseguros por ahí hay más índice de corrupción en España que no pero eso es la percepción es la percepción porque con eso en los medios ha habido mucho choteo entre otras cosas no contribuye para nada tampoco el presidente negando lo del caso Bárcena por ejemplo no contribuye para nada porque hay que asumir y al largar esos procedimientos ya que le has nombrado el caso Bárcena yo sé que me gustaría hacer un comentario el partido se ha abierto un canal con el tema del caso Bárcena hemos dado todo lo que se le ha solicitado en cuestión en cuestión de documentos y sí que me gustaría no, sí que me gustaría decir una cosa Isabel y es que al corrupto tolerancia cero y otra cosa y otra cosa no, no, no no, no no, no disculpa la aplicación de la señora no precisamente dice el canal mira, lo hemos dicho y en este caso lo hemos dicho muy claro y es que esa persona a mí no me gusta así que me gustaría decirlo que para mí esa persona no representa para nada al partido popular al contrario es una persona es una persona que es verdad que queremos la posición de inocencia y tiene que ser juzgada y ver que decimos en los tribunales ahora bien el que sea condenado y caiga quien caiga y que sea y que la ley caiga con todas sus consecuencias con todas sus consecuencias porque el corrupto nos perjudica al que trabajamos por el bien por el bien de todos los ciudadanos y en turbia y lo que no puede ser es que una oveja negra porque una oveja negra por desgracia tenemos todos en todos los partidos políticos y a la familia no puede claro no representa no representa la generalidad claro pero tú lo que no puedes es amparar al que es corrupto es decir a una persona supuestamente porque ya sabemos de él hasta le vivía en pasta cuando se dice tu presidenta que tiene un contrato en diferido y no lo aclara perfectamente porque jugamos con el lenguaje es decir los ciudadanos se quedan atónitos que es lo que dijo porque no lo entendimos porque se explicó muy mal o no y yo creo que la gente se puede explicar con palabras sencillas para explicar las cosas o cuando no se reconoce claro entonces ¿cómo se explica un contrato en diferido? es difícil es decir mira lo teníamos pues era el tesorero de toda la vida porque se le dieron definitivamente probablemente seguramente que afrontando el problema con el toro torearlo porque no se puede esquivar porque entonces hemos mantenido un caso si esto se hubiera admitido desde el principio se hubiera se hubiera acabado pero Isabel yo no quiero y luego otra cosa yo no me gustaría estar nombrando porque yo creo que no es el objetivo decir y tú más pero si no creo que no pero si recordamos yo recuerdo pero tenemos que recordarlo yo recuerdo exacto pero yo también recuerdo a condenados ya condenados con sentencia firme y de ir a la puerta de la cárcel a recibirlo y eso es muy grave cuando ya están condenados muy grave y yo creo que no es necesario porque ese yo creo que tampoco es el debate y si que me gustaría en esta línea y que fue algo que dijo al principio de la intervención que es lo que que si creo que es algo que debemos de trasladar que estamos haciendo de los partidos políticos para atar la corrupción que yo creo que sería interesante que no vamos a conseguir un acuerdo de transparencia que no se consensúa con el resto de los partidos políticos vamos a dar al final conclusión al final vamos a dar esos dos minutos por favor que sean puntuales cada uno como comenzará el amigo Heriberto de Nueva Canaria luego sigues tú y luego Isabel y termina Victoria 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 me parece que es más serio yo sí debería decir que evidentemente cuando se rompe si yo en la empresa mía tengo previsto una inspección de hacienda y cojo el disco duro del ordenador principal de mi contabilidad y lo rompo lo rompo lo rompo tal como lo dijeron algún representante que después no aparece quien lo rompió lo coge lo rompo con un martillo me veo decir me parece eso a mí me meter a la cárcel a mí como ciudadano me meter a la cárcel porque he tratado de ocultar información básica y eso lo ciudadano asume lo recibe y piensa que evidentemente no sé hay cosas que no se puede hacer y tan campancho entonces yo os doy a cada uno lo que hemos dicho una última reflexión del tema de la corrupción lo que sí debería decir también es que se pongan todos los partidos no dos principales partidos todos los partidos del arco parlamentario de momento español el arco parlamentario porque muchos partidos pequeños que suelen ir y yo no digo que los pequeños no tengan derechos pero que no sacan los votos suficientes para ir a las urnas o tener representación y mucho menos cobrar porque si no tiene representación no tiene derecho al dinero que le pertenecería para su campaña electoral yo lo que sí diría que todo el arco como mínimo el arco parlamentario nacional tanto los que están en el en el parlamento regional o insular igual que la comunidad autónoma o nacional el parlamento nacional el senado que se pongan de acuerdo haga una reforma de la constitución y que este o del derecho de lo que tanto preocupan los ciudadanos que es la corrupción estuviera de alguna manera en el nuevo texto de la constitución que se tuviera que hacer que eso lo está pidiendo casi todos los ciudadanos así pues comience el que hemos dicho nosotros creemos que sí que se pueda hablar de pactos y demás como está hablando usted ahora pero desde luego creemos que hay que fijar determinadas normas por ley acaba de nombrar la constitución nosotros no le tenemos miedo a la reforma de la constitución hay otros que sí le tienen miedo a otro pero nosotros creemos para algunas cosas porque después se han puesto de acuerdo algunos en 40 y yo ahora casi para reformar la constitución y creemos que se puede reformar la constitución para entre otras cosas reformar el sistema de partidos una financiación mucho más transparente con unos contratos públicos transparentes con limitación en tiempo de cargo con una transparencia que realmente sea efectiva con un sistema electoral mucho más adecuado a la realidad que vivimos con unos sueldos públicos limitados con una limitación de los sueldos públicos con una penalización clara de la corrupción por parte de los jurídicos y por supuesto todo lo que tiene que ver con las leyes antitarfobismo no es posible que a alguien le den un cargo porque los ciudadanos le han votado y de repente termine en el partido de al lado provocando otras mayores de gobierno como hemos visto en el cabildo de Gran Canaria como acabamos de ver por parte de alguna gente de Entende entonces nosotros creemos que de luego cuando a alguien se le vota por una lista electoral ese cargo digámoslo así no es suyo en propiedad por desgracia la ley lo dice así por desgracia la ley le da el cargo de diputado o el cargo de concejal en propiedad y creemos que eso ha generado abuso de todos conocidos gente que se presenta por las siglas x y termina gobernando con el partido y con los votos que correspondían a la ley lo que la gente dice de listas abiertas porque si hay listas abiertas si es factible que yo pongo mi cargo exactamente la lista abierta es lo que generarían es un mayor apego con la ciudadanía también yo creo que estamos mitificadas quiero decir en el senado hay listas abiertas y a ver y siendo muy burdos pero es la realidad algunos partidos si presentan una cabra salen si el partido popular en gran canaria si presenta una cabra con todo mi respeto sale porque la gente cuando tiene unas listas abiertas en el senado no mira quien está en la lista sino pone la x del partido popular y ya está o sea las listas abiertas pueden ayudar si son la solución no son la solución pero las listas abiertas las tenemos en el senado y la gente vota no sabe ni a quien vota hablemos claro en las últimas elecciones había hasta un candidato que se presentaba con el PP que no era del partido y nadie se enteró nadie se enteró entre otras cosas por la falta de pedagogía política que hay en este país ¿Alcadio? si bueno yo creo que podríamos alargar este debate mucho más allá pero tampoco íbamos a llegar a ninguna solución muy clara evidentemente parece que todo indica que lo adecuado aquí sería reformar las leyes que están permitiendo este digamos este clima y este estado en el que estamos viviendo lo único bueno y lo que yo iba a decir antes no tuve la oportunidad lo único bueno que tiene por buscar alguna parte buena a los casos conocidos de corrupción con sentencia firme y todo este tipo de cuestiones está en que probablemente hay aquellos que estén pensando en meterse en política pues para hacer algo parecido a esto o para digamos coger influencias y enriquecerse pues se lo piense porque muchos han terminado con sus huesos en la cárcel entonces la parte que esto se esté televisando que todo esto se esté dando a conocer la opinión pública que el clima de la calle sea el que hemos visto ahora mismo en el vídeo que nos presentaste todo esto tiene su parte positiva quiero pensar así y es que en efecto a esto se le va se le va poniendo cot de alguna manera esto se va cortando se tiene que ir cortando y tal vez hay que ser incluso más contundente quizás esto va despacio para algunos pero tengo la esperanza que se aborde una reforma en profundidad no solamente con la ley de la transparencia que bueno son pasitos que se están dando pero en profundidad se reforme pues desde la ley electoral la el tema de la representación de la pública de las actas de diputados concejales lo que sea y que todo esto tenga realmente una este todo encaminado hacia una limpieza y a una ejemplaridad para que efectivamente salgamos un poco de este desánimo en el que nos encontramos hoy día gracias Arcadio Isabel perdón perdón Isabel si si Isabel si yo creo en la regeneración de la vida política si no no estuviese aquí creo que hablábamos antes de que hay muchos cargos públicos que vienen desde la entrada de la democracia que no se han terminado de ir en todos los partidos políticos eso impide a una generación de gente joven acceder también a la vida pública y tener y regenerar también la vida pública porque hay otra manera de ver el mundo desde que empezamos con la constitución hasta ahora se tienen que regular los sueldos las dietas y todo eso se tienen que regular de alguna manera no creo que sea la ley de base precisamente la que tenga que regular todos los sueldos de alcalde y tal tendría que ir por otro lado porque a cuento de eso se van a suprimir ciertos servicios que son muy cercanos a los ciudadanos y se mezclan unas cosas con las otras por lo tanto si queríamos de verdad regular los sueldos de los alcaldes de los concejales tendría que ser fuera y no dentro de la ley de base choca frontalmente con ciertos servicios que quiere suprimir a cuenta de los recortes hay que regular el tiempo de los cargos públicos es decir no nos vale como digo tener un alcalde de 20 años por propia inercia es un copia y pega de lo que viene haciendo por lo tanto la regeneración muchas veces tampoco se da hay que suprimir las prebendas que tienen también y los tienen los cargos políticos en algunos casos sobre todo en el senado y en el congreso de los diputados hay que suprimirla si queremos dar ejemplo y tenemos que hacerlo con el ejemplo hay que aprobar leyes electorales justas donde la participación de todos los partidos políticos puedan acceder a gobernar es decir en Canarias no es de recibo que en estos momentos no hay una ley electoral que sea justa que dé también criterio para cambiar gobierno porque los ciudadanos van a seguir los mismos gobernando o sea con esto o con los otros van a seguir los mismos opina lo mismo la ley de antitrafugismo tiene que ser mucho más clara se quedó era un mucho hueco vacío ahí y ahora están haciendo todo lo que les da la gana muchísima gente no es de recibo que el consejo del poder judicial el consejo general del poder judicial siga monopolizado y siga una vertiente política por ahí los partidos políticos los que son jóvenes quizá que acceden a los congresos de los diputados tengan eso más claro que algunos que llevan toda la vida allí la financiación de los partidos políticos debe ser transparente el conchaveo entre lo privado y lo público tiene que dejarse bien nítido y claro y creo que una ley transparente de transparencia que recoja todas estas cosas pues sería más completa que la actual que no tiene un consenso y además deja atrás ciertas cosas que son muy importantes para garantizar también esa transparencia de la que estábamos hablando gracias Isabel Victoria Sí, ya que estamos hablando que creemos que debemos hacer los partidos políticos para atajar el problema de la corrupción a mí me gustaría finalizar justamente comentando lo que ha hecho el gobierno de España con el primer plan de regeneración democrática que como saben fue aprobado en septiembre del 2013 es un plan que contempla 40 medidas para atajar la corrupción y es la primera vez que un gobierno español legisla contra la corrupción para hacer este plan se ha procedido a reformar distintas leyes se ha reformado el código penal la ley de juiciamiento criminal y se ha aprobado también la ley de control de la actividad económica financiera de los partidos políticos la verdad que 40 medidas no las voy a comentar estuve ayer justamente estudiándomelo para el debate de hoy pero sí que me gustaría comentar los principales objetivos reforzar el control de la actividad financiera de los partidos políticos que yo creo que en eso estamos de acuerdo todos y dentro de ese control de la actividad financiera la obligación de presentar las cuentas al tribunal de cuentas independientemente de si un partido recibe subvenciones o no mayor control de las subvenciones porque las subvenciones a partir de ahora se tendrán que contemplar en la cuenta de ingreso así como aquellas donaciones que esperan una determinada cuantía se va a reforzar el papel del tribunal de cuentas para que tenga una mayor capacidad de fiscalización y se va a mejorar también el tribunal sancionador otro de los objetivos también es mejorar la regulación del ejercicio de los cargos públicos y esto se va a hacer a través de la realización de auditorías una vez de la situación patrimonial de los altos cargos y luego finalizo con el último objetivo que es fortalecer la respuesta penal contra la corrupción aunque parezca increíble es la primera vez que figura en el código penal la financiación irregular y legal de los partidos y yo creo que se va a reforzar todo el marco penal aplicable a los principales delitos que están relacionados con la corrupción como es prevaricación cohecho fraude y tráfico de influencia gracias Victoria bueno ya ustedes saben evidentemente la opinión que ha habido aquí la diferente distintos tipos de opinión que ha habido en esta mesa de debate de hoy sobre la corrupción es simplemente para que ustedes puedan tener su propia opinión de lo que aquí se ha sido debatido como siempre a todos nuestros televidentes que nos ven en la isla de Gran Canaria y también a los radio oyentes que nos oyen por la FM 94.8 y también a todos los televidentes del mundo que nos ven por la televisión online www canal 13 digital ya saben el próximo debate en esta mesa estará la reforma de la ley laboral ha sido positiva o negativa para la creación de empleo a todos ustedes Gran Canaria y al mundo en general buenas noches y bien hallado